¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somperos en Ecuador! ¡Buenas noches! Pienso en ti, solo pienso en ti, desde que te conocí, yo de ti me enamoré. Pero tú, juegas con mi amor, sabes que muero por ti, no me mire tu querer. ¡Nunca! ¡Nunca más, nunca más de ti me pude olvidar! Dale, 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 dale. ¡Y los que no le pueden olvidar a su amor, dígale! Me pude olvidarme de ti, porque si eres parte de mí, yo no lo puedo asustar, quizás no voy a verte jamás. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mi Yo no lo puedo asustar, yo no voy a verte jamás Viene Wilbur DJ Solamente quiero que levante la mano la gente que está tomando esta noche La gente que está tomando, que levante la mano o las copas a la vez Felicidades Quiero saludar también, que no se me olvide acá Disculpará si me olvido de algunitos ¿Dónde está la gente de San Blas? ¿Han venido si o no la gente de San Blas? ¿Dónde están los infallables de San Martín? ¿San Martín? ¿Dónde están los panas de San Martín? ¿Dónde está mi gallana? ¡Arriba esa mano! ¡Lucha de los pobres! Para que vean nomás, eh Tapiente, cojiente ¡Échale! ¡Oye! Que amargo amor, este amargo amor Que siempre es mi torno Solo para ti ¡Viene! 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 ¡Cuántos silbadores! ¡Cuántos silbadores tenemos en la noche! ¡Vamos arriba! Pero también a las chicas que se han tomado solitas por ahí Muy provecho, ¿eh? Dicen Quieres me hacen mujer, llévame dentro de ti Y en tu cuerpo, y en tu mente Llévame Sé que tú eres feliz, con lo poco que te doy Todos juntos lucharemos por este amor Y ese amor Este amor que es casi loco, va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere irnos, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco, va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere irnos Y que aquí viene otra de las grandes canciones Más o menos ¡Hoy! ¡Hoy! Solamente los panas que no se van a casar nunca, que levanten la mano Los que no creen en el matrimonio, como Fernando ¡Hoy! Los que le quieren a la suegra, también que levanten la mano, por favor ¡Dios lo viene! Porque esa noche vamos a reventar a Canaí, discoteca Ya llegó Fernando Flores ¡Viene! Ya no quiero ser dueño de tu amor ¡Vete para siempre y no vuelvas más! Tú deseas en mí este gran dolor Que me tiene herido y no te quiero ver ¡Ese amargo amor! Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Solo los que saben cantar ¡Vamos a decirme! Ya no puedo más ¡Viene! Me hace daño tu desamor Tú estando lejos quizás tengas paz Este amargo amor, este amargo amor Y acá te vamos a hacer silbar más fuerte todavía Este amargo amor ¡Dichoy! ¡Vengancho! Y eso va para mis panas de la costa ecuatoriana Un saludo muy especial ¡Aquí uno con el amor! Y eso va para mis panas de la Argelia Para Novita y Colomas Mi gente de la Argelia ¡Como estamos! ¡Bienvenidos! ¿Samos bien? ¡Samos 10! Una pena porque te empriste Este día que me diviste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Lloró mi corazón De no encontrar tu amor Lloró mi corazón De pena y de enamor Te vas a la razón ¡Vamos a subir! ¡Vamos! Que yo tuve que decir Que de todos mis amores Tu fuiste la primera ¡Dígale más fuerte! También tuve que decir Que de todas mis amores Tu fuiste la primera ¡Tu fuiste la primera!